No soy más que tú, tu fantasía, tantas veces soñaste que se hizo realidad Pero lo que tú, tú no sabías, es que los sueños no se pueden dominar Cuando crees que me ves cruza la pared, hago chas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, parecito decir, no me puedes atrapar Y yo soy capaz de entrar en tus sueños, de volar por el cielo, caminar sobre el mar Y de pronto hacerme de carne y hueso, para que tú me puedas acariciar Cuando crees que me ves cruza la pared, hago chas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, parecito decir, no me puedes atrapar Si tal vez tú traes alguna invitada, si se pone pesada y no te deja en paz Una mano helada sobre la espalda, un par de trucos y no vuelve más Quieres ir tras de mí, parecito decir, no me puedes atrapar Cuando crees que me ves cruza la pared, hago chas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, parecito decir, no me puedes atrapar Cuando crees que me ves cruza la pared, hago chas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, parecito decir, no me puedes atrapar Cuando crees que me ves cruza la pared, hago chas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, parecito decir, no me puedes atrapar Cuando crees que me ves cruza la pared, hago chas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, parecito decir, no me puedes atrapar